Me saco el sombrero por cómo juegan, mi equipo, los jugadores, mis jugadores, digamos, la personalidad que tienen. 32 puntos, 6 partidos sin parades sobre el final, ¿te imaginaste esto? No, no, creo que nadie se imaginó esto, porque éramos un cuerpo técnico de misiones, la verdad. Creo que estoy muy contento que el cuerpo técnico nuestro entendió todo lo que queríamos nosotros, los jugadores entendieron lo que queríamos y, como digo siempre, creo que lo primordial que fue acá fue el respeto mutuo que hubo entre el cuerpo técnico y los jugadores, y el jugador y el cuerpo técnico. Eso sí estuvo muy lindo y rescato eso y creo que sacamos muchos puntos del año que ascendimos. Nos dieron la oportunidad, también le agradezco al club que nos dio la oportunidad y lo bueno es que supimos aprovechar. Tampoco no quiere decir que somos malos y andamos mal o no son capaces, pero creo que con pocos jugadores y con una inferiores que demostró que está a la altura de los chicos, eso es lindo y te fortalece en el sentido para seguir trabajando. Te dan ganas de seguir, ¿no? Me imagino. Sí, sí, a todo el cuerpo técnico quiere seguir, más cuando juegan así el fútbol. Eso es muy lindo y creo que todo cuerpo técnico quiere seguir y tratar de mantener esa identidad que costó y que Crucero no tenía hace mucho y lo más lindo es que la gente se va contenta de la cancha porque Crucero intenta jugar, juega a dos toques, a un toque y bueno, creo que ojalá que podamos seguir por ese camino. Y si se mantiene la base y se trae a algunos jugadores, creo que si seguimos así podemos dar que hablar. Nosotros en merecimiento tendríamos que estar más arriba, pero en el fútbol el merecimiento no sirve, sirve la contundencia y nos fuimos contundentes en algunos partidos de visitantes y que nos faltó y bueno, trayendo a algunos jugadores y manteniendo una base va a dar cabal al equipo.